A todos mis amigos, a todas las familias, al pueblo de Estados Unidos, al pueblo ecuatoriano, simplemente me queda decirles un mil gracias por haber sacado adelante este gran proyecto que ha sido en beneficio tanto de los jóvenes, tanto de la identidad cultural, del medio ambiente, de un poco ayudarnos como personas a valorizarnos más. Entonces, nosotros seguiremos adelante, tenemos proyecciones a futuro y es más que seguro que la revolución que los jóvenes implanten en este presente será las obras del cambio, será un mañana con mejores días y más prósperos para cada uno de nosotros. Simplemente a toda la gente de Estados Unidos les mando un abrazo muy gigante y yo espero regresar a Ecuador muy feliz y muy contento, pero a la vez me duele dejar a los grandes amigos como fue Barry, Colleen, Valentina, los grandes coordinadores de este gran proyecto. A todos, muchas gracias. Mil besos, lombras. ¡Les quiero!